Como es de esperarse, todos los datos, todas las cifras, van cambiando con el tiempo y pueden variar dependiendo de la fuente. Algunos datos. En extensión territorial. Asia es el continente con mayor extensión en la Tierra. El país más grande del mundo, es Rusia, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. El país más grande de América, es Canadá, con 9 millones 984 mil 670 kilómetros cuadrados. El país más grande de América Latina, es Brasil, con 8 millones 516 mil kilómetros cuadrados. La ciudad más grande del mundo tiene una ambigua disputa. Se podría pensar que Chongqing en China, es la ciudad más grande del mundo, con 82 mil 403 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Ulumbuir, igualmente en la República Popular China, cuenta con 263 mil kilómetros cuadrados. Y es que toda su área metropolitana, está oficialmente incluida en la ciudad. Esto es, lo que la hace única y la convierte en la ciudad más grande del mundo por área. En población. El país más poblado de América, es Estados Unidos, con más de 325 millones de personas. El país más poblado de la Unión Europea, es Alemania, con más de 83 millones de habitantes. El país más poblado de Asia, es China, con 1.412 millones 600 mil habitantes. El país más poblado de África, es Argelia, con 44 millones de habitantes. El país más poblado de Oceanía, es Australia, con una población de 25 millones 767 mil personas. La ciudad más poblada del mundo y de Asia, es Tokio, en Japón, con una población de 37 millones 274 mil habitantes. La ciudad más poblada de América Latina y Suramérica, es Sao Paulo, con una población de 22 millones 429 mil 800 habitantes. La ciudad más poblada de América del Norte, es Ciudad de México, con 22 millones 85 mil 140 habitantes. La ciudad más poblada de Centroamérica, es Ciudad de Guatemala, con 2 millones 934 mil 841 habitantes. La ciudad más poblada de Europa, es Estambul, en Turquía, con 15 millones 462 mil 452 habitantes. Recordemos que Estambul está al límite de Europa y Asia, ocupando territorio en ambos continentes. La ciudad más poblada de África, es Lagos, en Nigeria, con 24 millones de habitantes. La ciudad más poblada de Oceanía, es Sydney, en Australia, con 5 millones 361 mil 466 habitantes. El edificio más alto del mundo, es Butch Khalifa, Dubái. Sus 828 metros y 163 pisos, lo convierten en el más alto del mundo. El estadio más grande del mundo, es Shungrado del 1 de mayo, situado en Pyongyang, capital de Corea del Norte, también conocido como el estadio del 1 de mayo, con una capacidad aproximada, de 114.000 ocupantes. El avión más grande del mundo, es el Antonov An-225, además de ser la aeronave más pesada de la historia, con 640 toneladas.